Bienvenidos. En esta ocasión veremos cómo realizar una copia de seguridad de nuestro curso en Moodle. Como primer paso, ingresaré a la plataforma. Después ingresaré al curso al que quiero hacerle una copia de seguridad. Muy bien. Después presionamos o damos un clic en la opción Administración del curso que encontramos en la parte superior. Después elegimos Copia de respaldo. En esta ventana no hay que mover nada, simplemente damos clic en Siguiente. Este es un resumen de todo lo que va a realizar. Aquí también solamente presionamos Siguiente. Aquí nos indica el nombre de nuestra copia de seguridad. Lo dejamos tal cual. Y presionamos el botón Realizar respaldo. Aquí está iniciando el proceso de la copia de seguridad. Y nos manda el mensaje que el archivo de respaldo se ha creado exitosamente. Presionamos el botón Continuar. El siguiente paso es muy importante. Aquí la copia de seguridad ha quedado almacenada en la plataforma. Necesitamos ahora descargar esa copia de seguridad a nuestro equipo. Para eso presiono o doy un clic aquí en el enlace Descargar. Elijo alguna carpeta. Y presiono Guardar. Aquí está iniciando la descarga de esta copia de seguridad. Como pueden observar estoy en una zona o una área que se llama zona de respaldos privadas del usuario. Aquí encuentro todas las copias de seguridad que he hecho de otros cursos. Por ejemplo aquí tengo una copia de mi curso de Google Apps. Y otras dos más de este mismo curso pero en otras fechas. También estas las puedo descargar. Ok, aquí ya terminé de descargar mi copia de seguridad. Con eso ya tengo dos copias de seguridad. Una en la plataforma y otra en mi equipo. Lo siguiente que les voy a explicar es cómo llegar aquí a esta zona de respaldos privados del usuario. Si apenas estuviera ingresando a la plataforma es muy sencillo. Entro a cualquiera de mis cursos. Ingreso al menú Administración del curso. Y ahora utilizo la opción Restaurar. Aquí en Restaurar encuentro la zona de respaldos privados. Que es la que vimos hace un momento. Y desde aquí puedo descargar mis copias de seguridad. También viene la opción de Restaurar. Pero esta opción no recomiendo que la utilicen. A menos que hayan perdido información en su curso. O sea pueden restaurar su copia de seguridad en el mismo curso. Si lo que necesitan es eliminar a los alumnos, eliminar sus trabajos. Es mejor utilizar la opción Reiniciar. Que es el trabajo que hacemos antes de iniciar un semestre. Bueno, espero que haya quedado claro cómo realizar una copia de seguridad en nuestro curso. Cualquier duda estamos en el correo sed.iberotorreón.edu.mx Muchas gracias por su atención. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!